¡Hola, invocadores! Con el parche 10.20 llegan modificaciones para darle variedad a campeones de la jungla y unos pequeños retoques a las opciones más populares del meta actual. Además, conozcan el emocionante universo de los dragones, disfruten una nueva entrega de creaciones de la comunidad y entérense de las recompensas que pueden ganar mientras disfrutan del evento de eSports más importante del planeta, el campeonato mundial de League of Legends. Yo soy Eritra y esto es... ¡Actualizando! Para abrir los fortalecimientos, Atrox en teoría debería de ser uno de los campeones súper difíciles de matar gracias a todo su arsenal de curaciones. Sin embargo, la realidad es que no es así. Para regresarle a este demonio un poco de su mortalidad, ahora su R le otorga mayor curación. Y la OI es temible en etapa de líneas, pero una vez que esta fase acaba, la sacerdotisa del Kraken deja de ser factor. Para que la OI siga siendo relevante hasta el final de la partida, ahora sus tentáculos aparecen más rápido en niveles altos. ¿Será hora de ver a Urgoth brillar en la jungla? Para facilitar el desempeño de esta pesadilla mecánica en la posesión, a partir de esta versión, tanto su pasiva como su W infligen más daño a monstruos de la jungla. Sion es otro guapetón que también quiere probar suerte de junglero. En su caso, ahora la Q inflige más daño a los campamentos. Desde que llegó a la Greta, Varus ha tenido muchos momentos de gloria, pero ahorita definitivamente anda en un punto muy bajo. Para acercar un poco a este tirador a lo que solía ser, en este parche incrementa el daño de su E y se reduce el enfriamiento de su definitiva. Brom es un campeón que rara vez vemos en ranks por el daño tan bajo que inflige sus habilidades, además del alto costo de maná. La situación va a cambiar, ya que ahora se reduce el costo de maná de su Q e incrementa su daño. Y con Rise terminamos los fortalecimientos. Este mago tarda demasiado en escalar y mientras tanto no aporta gran cosa a su equipo. Para evitar que sea peso muerto en lo que la partida llega late, se incrementa el daño base de su Q. Y ahora, en la sección de... Te juro que iba a llegar a platino, pero Rito nerfió mi main. Comencemos con Kasadin. Este asesino del vacío le está rompiendo actualmente gracias a su escudo, el cual le permite aguantar la etapa de línea sin problema y luego salirse de control en juego tardío. Para darle un poco de oportunidad a sus rivales, con esta versión se reduce el escudo de su Q en niveles bajos de la habilidad. Katarina está logrando muchos asesinatos al inicio de la partida, lo que posteriormente le permite comprar muchos objetos muy temprano y por lo tanto destruir al rival. Para equilibrar las cosas, se reduce el daño que inflige su pasiva. En el carrel superior, Kled se ha vuelto muy difícil de enfrentar gracias a la gran cantidad de vida que tiene en juego temprano. Para bajarle dos rayitas del volumen a su fiesta, se reduce la resistencia mágica del campeón. Maokai está siendo capaz de tener intercambios muy favorables en juego temprano debido al gran daño que inflige su Q en combinación con su bajo enfriamiento. Para que tenga que pensar mejor cuáles peleas valen la pena al principio de la partida, con esta versión se reduce el daño de la habilidad. Lulu sobresale de los demás soportes gracias a las energías que su W tiene con varios tiradores. Para equilibrar los encuentros en bot, ahora disminuye la velocidad de ataque que otorga la habilidad. Para terminar la sección de jugabilidad, hablemos de Cazador Implacable. Esta runa estaba haciendo instapick por casi todos los carreros centrales ya que otorga la velocidad de movimiento necesaria para rotar por el mapa de forma eficiente. Para fomentar más creatividad en la selección de runas, ahora Cazador Implacable otorga menor velocidad de movimiento. En el universo alternativo de dragones, nuestros campeones son bendecidos con la fuerza y los poderes de estos espíritus místicos, los cuales los ayudarán a cumplir sus objetivos de paz y bienestar, o bien, destrucción y muerte. Y para comenzar con esta aventura, conozcamos a Li Xin, dragón de la tormenta. Un monje guerrero cuya única misión en la vida es traer justicia al mundo. Para conseguirlo, subió a la montaña donde mora el dragón Aoshin, quien le dio el poder para castigar a los tiranos dondequiera que se oculte. Con su Q, Li Xin es capaz de marcar a sus enemigos con el espíritu de Aoshin y después lanzarse como un relámpago para golpearlos. Cuando se ve rodeado, este monje puede golpear el suelo con una fuerza brutal, invocando una poderosa centella para protegerse. La habilidad final de Li Xin es una patada circular que viaja con la furia de la tormenta, alejando el infortunado receptor envuelto de energía eléctrica, al igual que cualquier otro enemigo con el que tope. ¿Quién es el dragón Aoshin? ¿Ese misterioso espíritu de la tormenta que le dio su poder a Li Xin? Pues no otro que el mismísimo Aurelion Sol, quien había esperado por generaciones a un guerrero digno del poder del relámpago. Cansado de ver a la humanidad librar una solitaria batalla contra la injusticia y animado por el ascenso de Li Xin, Aurelion vuela sobre los cielos de Runaterra y lanzando orbes centellantes a sus enemigos, ayuda a quienes se encomiendan a su poder. Cuando la maldad incita a su rabia, Aurelion lanza una devastadora descarga de energía eléctrica y cuando los contrincantes están diezmados, les deja saber quién es el jefe. Bran recibió el dominio sobre la vida y la muerte gracias a la bendición del dragón eterno, pero el guerrero fue incapaz de mantener ese poder bajo control y ahora, con el espíritu envenenado, vaga por Runaterra sembrando muerte y destrucción. Invocando el espíritu oscuro del dragón eterno, Bran invoca una columna de llamas desde el suelo y luego prolonga la agonía de sus enemigos esparciendo el fuego maldito. Cuando encara a múltiples enemigos, Bran invoca de nuevo la esencia de su dragón protector, el cual se lanza entre fuegos púrpuras y golpea a todos los enemigos cercanos. Los habitantes de Runaterra han aprendido que cuando el fuego del dragón eterno consume el horizonte, la única posibilidad de sobrevivir es oír. Y eso es justamente lo que hizo Ash con su pueblo cuando se encontró con la devastación de Bran, alejarlos del peligro, llevándolos a un bosque misterioso y así salvarlos del infierno púrpura. Una vez ahí, el dragón del bosque percibió la devoción de Ash por su tribu y decidió darle el poder necesario para protegerlos y vengarse. Las flechas de esta arquera están encantadas con magia arcana y ella las usa para evitar la oída de sus oponentes y luego dejarlas caer en una lluvia de justicia y terminar la agresión. No importa la distancia a la que esté el enemigo o dónde se esconda, Ash y el dragón del bosque pueden llegar a cualquier punto donde se oculten los enemigos de la paz y neutralizarlos. Cuando era niño, Seth fue abandonado y tuvo que aprender a sobrevivir sin ayuda de nadie. Convertido en un guerrero bastalla, Seth juró obtener el poder para vengarse de todos los que le hicieron sentirse débil. El dragón de Obsidiana escuchó su llamado y le otorgó fuerza y una piel indestructible, convirtiéndolo en el peleador perfecto. Los puños de Seth se encendian al fragor de la batalla, destruyendo la defensa de sus enemigos. El espíritu del dragón de Obsidiana se manifiesta en llamas que crecen en la medida que la foria de Seth aumenta. Para terminar la batalla, Seth levanta a sus enemigos por los aires y ante la aparición de su dragón protector, los impacta contra el suelo con la certeza de que no podrán pararse otra vez. Seth logró posicionarse como el más grande peleador que los pozos han visto y cubierto con el dorado fulgor de la gloria, ahora entrena a jóvenes guerreros. Las habilidades de Seth se han perfeccionado con el paso de las batallas. Los puños de este peleador invencible parecen cubiertos en oro y cada golpe que lanza resplandece antes de impactar al enemigo. Incluso el dragón de Obsidiana ha cambiado de piel y ahora hace juego con la armadura de Seth, haciendo de este aspecto prestigioso una necesidad para cualquier coleccionista. El evento PSYOPs puso la adrenalina hasta arriba y nos dejó listos para el mundial, pero en lo que a nuestros artistas se refiere, esta temática está siendo imposible de superar. ¿Y cómo culparlos? Miren a esta zona en pleno uso de sus poderes psíquicos y al más puro estilo anime. Alguien que tampoco ha salido de la imaginación de nuestros talentosos artistas, ¡eso mira! La red está hirviendo con imágenes como esta, que la muestra iniciando lo que seguro será un combo digno de una S o bien cosplays como este que nos hacen imaginar cómo se vería la rosa del desierto justo después de descargar sus pistolas. Dragones no puede quedarse atrás y uno de los campeones que más ha llamado la atención es Ash. No cabe duda que esta reina al hielo se ve muy distinta con la magia mística del dragón del bosque, ¿no es cierto? Estas dos ilustraciones traen un estilo más chibi y nos muestran a nuestra arquera preferida en el estilo más tierno y amigable posible. Para cerrar, ¿cuántos me encorazona para esta ilustración épica de la capitana Fortune? Luciendo su aspecto clásico y con expresión de estar a punto de echar polizones por la borda. Traemos el radar prendido para encontrar creaciones increíbles y mostrarlas en este espacio. No se olviden de subir su trabajo con el hashtag Creadores de LolaTAM para que podamos enseñar su talento. Llegó la mejor época del año para cualquier fanático de los esports. Al fin el Mundial de League of Legends ya está aquí. La competencia inició desde el 25 de septiembre y se extenderá hasta el 31 de octubre, por lo que no tienes excusa para dejar de sintonizar las partidas del deporte que amamos y ver cómo se juega League of Legends al máximo nivel. Eso sí, habrá que levantarse temprano ya que el Mundial es en China. Consulten todos los horarios y ven la transmisión desde lollisports.com porque no solo podrán disfrutar del mejor League of Legends del mundo, sino que también podrán ganar drops, recompensas y mucho más. En la descripción del video les dejo un artículo con todos los detalles sobre el piquen, las recompensas y mucho más, pero mucho más. Campeonato League of Legends, te amo. Luego de una fase de grupos de playing que nos emocionó con Rainbow Seven venciendo a LGD de China y a Unicorns of Love de Rusia, nuestro representante tuvo que enfrentar a LGD nuevamente en un mejor de 5. Lamentablemente, no pudieron repetir su victoria y el equipo chino presentó su mejor cara del torneo para barrer al arco iris por 3-0. Con esto, se acabará representación latina en Worlds. Mandamos todo nuestro apoyo a R7 y sus jugadores, que lo dieron todo por nosotros durante el Mundial. Este sábado inicia la fase de grupos y de estos 16 equipos saldrá el campeón de 2020. ¿Volverá China a repetir el campeonato de los últimos dos años? ¿Será Europa quien finalmente pueda levantar el trofeo? ¿O Corea recuperará el trono? ¿Tendremos alguna sorpresa? Déjanos tu predicción en los comentarios. ¡Listo, invocadores! ¡Terminamos por ahora! Dejen en los comentarios cómo les va con un gotizaje en la jungla. Exploren el increíble universo de los dragones y aprovechen todas las oportunidades que nos da el Mundial para ganar recompensas. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando.